De Alto Centro voy para Macané Llego a Cuento voy para Mayarí De Alto Centro voy para Macané Llego a Cuento voy para Mayarí De Alto Centro voy para Macané Llego a Cuento voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan En el mar se le han arena Como secundía el jibet A Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja Que yo no quiero sentar En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar De Alto Centro voy para Macané Llego a Cuento voy para Mayarí De Alto Centro voy para Macané Llego a Cuento voy para Mayarí De Alto Centro voy para Macané De Alto Centro voy para Macané Llego a Cuento voy para Mayarí Llego a Cuento voy para Macané Llego a Cuento voy para Macané Llego a Cuento voy sin Me Camino con un mister o me lo puedo poner Llego a Cuento voy para Macané De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín. De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín.